Bueno, creo que es una liga muy competitiva, donde cualquiera le gana a cualquiera, donde ir a jugar de visitante es muy difícil porque los equipos del local se hacen difícil y quedó demostrado en esta liga que me toca jugar a mí como la primera, que le compiten de igual a igual a los equipos mexicanos, que después sí puede buscar mil razones y puede discutir muchísimas cosas, pero a la verdad a los equipos mexicanos se les hacía muy difícil ganar a los equipos de Estados Unidos, de hecho llegaron los equipos de la Liga de Invelencia a la final, creo que a nivel de selección Estados Unidos creció muchísimo también, viene creciendo durante hace años ya y quedó demostrado con los últimos resultados a nivel selección, en el Mundial, que hizo un gran Mundial, sobre todo dejando una gran imagen, compitiendo contra toda la selección que le tocó competir de igual a igual, quedando afuera contra Holanda creo que fue, con Holanda que era muy dura, pero también tuvo su momento de Estados Unidos como para poder hacerse con el partido, creo que en general es un fútbol el cual está creciendo y ojalá lo siga haciendo, no se frenen porque tiene mucho margen de mejora también a nivel de fútbol, de estructura, creo que es un país donde da poquito, ojalá empiece a consumir mucho más lo que es el fútbol y siga creciendo. Gracias.